Dale Dale linea La linea ¿Cómo ir allá? ¿Cómo ir allá? Y cuando nos vayamos Alguien se va a poner a la vuelta Para no dar duda ¿En serio? Ese es el tema, es algo que vamos a tener que mostrar De que suelta Tommy De ultima, cumpleaños Con los audientes Pero no va a estar ahí cerca, no jodas Si, en la vuelta Pero mirá como se le caminaba Cinco cuadras Ahí está ¡Ay la puta madre! ¡Ay la puta madre! ¡Está bien! ¡Está bien! La vuelva a querer ir con Una reje Pero hay victoria Pero victoria no puede votar esa fecha ¡Está bien! Ya No lo digo para eso No lo digo porque quiero que... ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien!